¡Hola chicas del coro! Hoy es el día internacional de la mujer, así que les quiero desear a todas un feliz día de la mujer, disfrútenlo Relájense, acá hay una spa en la casa, personalizado, un pedicure, un manicure, aquí ya saben, la uñita bien pintada, maquillaje bonito Arréglense guapas y disfruten su día y no solamente hoy, sino siempre Así que hoy vamos a hacer el DIY de un vestido que nos va a quedar hasta para usarlo Lo primero que necesitas pues es ir a tu closet y buscar la víctima A ver, de ti Marín, de doping hueco, carma, carácter, te lo fue, aquí te tocó a ti Así que hoy esta es la víctima, este vestido de algodón de color negro, súper sencillo, básico Y pues esto es lo que necesitamos, un vestido y de ahí partimos con lo que sí También vamos a necesitar estoperoles, estos yo se los quité a unas sandalias que ya andaban más para allá que para acá Entonces esto, unas tijeras y nos vamos a ayudar de unas pinzitas de depilar Y eso es todo Esta es la manga del vestido y lo primero que vamos a hacer, bueno no se preocupen de esto, les explico por qué se lo puse Lo primero que vamos a hacer es estirar la manga y asegurarnos que las costuras estén derechitas, ok Y después vamos a marcar desde aquí para acá 12 dedos Vamos a contar 4, 8 y 12 Entonces por eso ya tengo aquí la marca Y ahora vamos a cortar un semicírculo que va a ir desde, no vayan a cortar desde la costura Sino que vamos a dejar como dos dedos, ok Vamos a cortar un semicírculo que va a ir desde aquí Así Hasta aquí Ok, lo hago y regreso Una vez que hayas cortado el semicírculo pues te va a quedar así No te preocupes que digas, wow, ese hoyo está fatal No te preocupes, ok Ahora vamos a ayudarnos de los estoperoles Y lo que vamos a hacer pues es lo siguiente Vamos a ir colocándolos uno a uno por toda la orilla del círculo, ok ¿Cómo se hace? Súper fácil Estos tienen unos piquitos y son bien sencillos de poner Lo que tienes que hacer es engancharlo aquí Y apretar, ok Y va a salir así Y ahora, para eso necesitamos las pinzas de depilar Y esto, los piquitos los vamos a meter hacia adentro Ok De esta manera Y después de eso pues te queda así Ok Y eso mismo voy a ir haciendo por toda la orilla de todo el círculo Y lo voy a hacer y regreso Bueno chicas, ya he terminado de poner los estoperoles de aquí y de atrás, ok Y también lo hice del otro lado Déjenlo acomodo el vestido para que vean cómo se ve Bueno pues así queda con los estoperoles de las dos mangas Pero no se va a notar el detalle hasta que me lo ponga Así que las dejo con unas fotos para que vean cómo se ve Después de una sesión medio acalorada Pues el vestido quedó así Como pueden ver pues Se ve como que así como Crazy Todo messy A ver si me puedo hacer así para que vean Como que Bueno no lo sé, pero a mí me gusta Este, les voy a dejar todas las fotos Se las voy a dejar en el blog Para que pasen a verlo Para que lo vean con más detalle Y si ustedes lo hacen Déjenme una foto en Facebook Para checar a ver qué tal Y pues esto ha sido todo Les quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos hasta el próximo video ¿Sabes de qué será? Piercings 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 Piercings